no te llega la pasta Y ya está Habla en la panela ¿Sólo aquí? ¿Qué es la panela? ¿A la panela? Muy bien ¿A la panela? ¿Qué? En el vázano, disculpen por el agua ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi mamá me contaba una cajita ¿Qué pasa? Mi mamá me contaba una cajita Sí, sí. Ok, queremos ir. Hazme ir. Vaya a la vuelta. La vuelta. Vamos a ir. 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 A la buena tesis. y abuelo de albito go y abuelo de albito go la cara y de la baby de babi de baby de a 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 y y ok y y y y y y y y bien y y y y No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no.